No podemos dar por sentado, por muerto, este proceso de construcción de la ley. Hay que esperar porque es muy apresurado. Si ya se acabó, la coalición tampoco la puede decretar solo el presidente del partido, tiene todo mi respeto, sin duda, pero esa no la decreta tampoco el presidente. Tenemos órganos de toma de decisiones, está la propia dirección nacional, está el Consejo Nacional y está el Congreso Nacional. Entonces, es entendible la inconformidad por lo que sucedió con el PRI, pero falta mucho por ver, falta tiempo. Entonces, yo creo que eso se va a reconciliar y vamos a ir en coalición en el 2021.